¿Qué pasa chavales? ¿Veis qué pedazo de granja tengo detrás? ¿Qué está haciendo esta granja detrás? Me está minando Ethereum. ¿Queréis saber cómo minar Ethereum? En el vídeo de hoy, vamos a verlo. Bueno, pues hola a todos, hoy vamos a ver cómo minar en 2021. Es muy fácil, necesitamos tres cosas y hay una cuarta que es opcional, pero en realidad va muy bien. Necesitamos una wallet, ¿vale? Que es donde nos van a mandar en Ethereum, un programa para minar y por último una pool de minería como la que tenéis puesta aquí delante y luego como opcional el afterburner. Bueno, es como opcional, pero en realidad es muy necesario, pero bueno, ahora sí vamos a ponerlo como opcional porque técnicamente puedes minar sin él. Lo primero que necesitamos es la wallet, el sitio donde nos van a mandar el Ethereum. Como digo, hay un millón de opciones, ¿vale? Pero hay un millón de opciones para la wallet, para el programa de minería y para la pool. Es que hay un millón para todas, ¿vale? Entonces, para la wallet yo lo que os recomiendo es que os abréis una cuenta en Binance o en algún exchange y minéis directamente allí para no tener que pagar las fees a la hora de enviarlo al exchange. Porque si mináis en una wallet, luego al mandarlo al exchange va a tener que pagar fees. Depende también de vuestro caso. Que tenéis muchísimos Ethereum o queréis minar mucho y aguantarlo, es decir, mantenerlo vosotros y ver que si sube el precio, pues venderlo más caro. Entonces os recomiendo que creéis una wallet de las buenas, de las de verdad, que lo podéis buscar por internet de 20 millones y eso es más seguro que un exchange, supuestamente. Pero yo, en mi caso, como mino y luego lo cambio y hago muchas cosas con ello, pues en cualquier caso me da un poco igual porque lo voy a mandar al exchange, entonces es mejor minar directamente el exchange en mi caso. Pero digo, hay un montón de opciones. En el caso de que queráis hacerlo como yo, os dejaré el link para ir a Binance, os descargáis Binance, o sea, os descargáis. Vais a la aplicación o lo podéis descargar en el móvil. Vais a Wallet, donde pone Wallet, vais a Fiat o Spot y vais donde os va a poner Deposit, ¿vale? Y en Deposit vais a Ethereum y ahí vais a tener la dirección de vuestra wallet. Si alguno me quiere enviar Ethereum, tenéis aquí la dirección, ¿vale? Entonces, es muy importante porque la dirección la vamos a necesitar para poder recibir esos pagos de Ethereum que nos van a dar, ¿vale? Lo siguiente que necesitamos es saber con qué pool vamos a minar. ¿Por qué? Porque el Ethereum no se mina solo, lo minas con más gente porque si tuvieses que minar Ethereum tú solo, tardarías 20 años, ¿vale? Entonces, las pools agrupan a mineros y reparten los beneficios. La pool se queda una pequeña fee, que claro, al final acaba siendo un porrón, pero vamos, no te quitan prácticamente nada a nivel individual. Y en esta pool, pues mira, hay 700.000 personas minando y, bueno, grabo el vídeo tres veces y cada vez crece más, ¿vale? Entonces, en esta pool podremos ver nuestro minero. Vale, entonces, pasamos ya al programa de minado, porque luego la pool la vamos a tener que setear dentro del programa de minado. Ahora veréis por qué. Os dejaré el link a este foro, que yo es el que uso para estar siempre al día de la actualización del programa que uso yo, bueno, del minero que uso yo. En mi caso yo uso FenixMiner, ¿vale? Uso el foro este porque cuando estaba en la versión 5.4, que es cuando yo empecé, pues me salía actualizado y ahora lo actualizan y cada vez que sale una nueva versión, pues lo actualizan ellos y no tengo que ir buscándolo directamente, ¿vale? Pero bueno, en este caso os va a llevar aquí a GitHub, ¿vale? Os vais a FenixMiner 5.5 Windows, en mi caso, porque yo uso Windows, si usáis otro sistema operativo, pues otro sistema operativo, y descargáis el programa. Este es el programa de minado como tal, ¿vale? Os va a salir esta carpeta de aquí, FenixMiner 5.5 Zip. ¿Qué ocurre? Hay veces que el sistema operativo de Windows os va a salir... ¿Dónde está? Aquí, seguridad de Windows. Os va a decir que es una amenaza, que es un virus, ¿vale? Suele ocurrir porque realmente el sistema de Windows reconoce este tipo de programas como virus por la naturaleza que tienen, por lo que hacen con el ordenador, pero no es que sea un virus, ¿vale? Pasa con todos. No digo porque os salta y luego decís, ah, es que les carga un virus. No, no, son virus, son todos iguales, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que hacer, si os salta eso, es administrar la configuración, iros aquí, vamos al ajuste de Windows Defender, dais a administrar configuración y os vais a donde pone Exclusiones, ¿vale? Y agregáis una exclusión. En este caso, vamos a agregar una exclusión que es una carpeta, ¿vale? Creamos una carpeta que se llama Mining Program y ahí creamos una exclusión. ¿Qué ocurre? Así el antivirus no va a pasar por esa carpeta, que es donde tenemos nosotros el programa de minado y pues no nos va a dar problemas, ¿vale? Entonces, en esta carpeta moveremos desde descargas nuestro Phoenix Miner, ¿vale? Y bueno, lo movemos a la carpeta. En mi caso, no puedo hacerlo a través de ese Phoenix Miner porque me saldría mal porque yo ya tengo una, como podéis ver. Entonces, bueno, yo entro en mi Mining Program, es decir, yo ya lo tengo, ¿vale? Entonces, una vez que mováis ahí la carpeta de Phoenix Miner, no la de ZIP, sino la siguiente, es decir, el Phoenix Miner que os va a llegar es una carpeta ZIP, abrís el ZIP y lo metéis en esta carpeta que os he dicho, ¿vale? Una vez ahí, abrís Phoenix Miner y os van a salir todos estos archivos, ¿vale? Tiene varios archivos. Bueno, pues os vais abajo y buscáis el que pone Start Miner, pero no barra baja etc, solo Start Miner, ¿vale? Dáis clic derecho, ¿vale? Y le dais a Editar, ¿vale? Aquí es donde vamos a tener que editar un par de parámetros en función de la pool y en función de lo que vayamos a utilizar. Entonces, aquí voy a abrir el tema de la pool. ¿Qué es la pool? Vale, la pool, como ya he dicho, es que vas a minar con más gente, ¿vale? En este caso, como vamos a minar con Ethermine, nos vamos aquí a donde pone Start Mining y te van a poner los datos que necesitas poner para minar con ellos, ¿vale? Entonces, en mi caso yo uso el servidor de Europa, ¿vale? Porque yo estoy, bueno, técnicamente no estoy en Europa, pero el servidor de Europa es el que mejor va. Entonces, europa1.ethermine.org y luego yo uso el puerto SLL, ¿vale? Que es el 555. Realmente, no, esto suena muy complicado, pero es poner cuatro cosas. Entonces, os vais aquí a la carpeta que hemos abierto, donde ha estado clic derecho en Editar y lo único que tenéis que cambiar es, lo primero, cambiar el name del rig, ¿vale? Que lo podéis cambiar muy fácil, os vais a donde pone rig y lo cambiáis, ¿vale? Que lo pondréis al final, ahora os lo explico. Entonces, la primera frase no es nada importante. La segunda, la pool que vamos a utilizar, pues aquí en S11 ponéis la dirección EU.1.ethermine.org. Dos puntos, cinco, 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 cinco. Yo uso cinco, 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 cinco porque es como mejor va, ¿vale? Entonces, EU.1 y luego la segunda pool, es decir, en caso de que se cae en la primera pool, pues EU.1, yo te he puesto la misma, EU.1. Podría poner EU.2, pero no, he puesto EU.1 porque yo soy así, porque sé que no se cae, ¿vale? Entonces, ponéis aquí la pool en la que queréis minar, muy fácil. Luego ponéis la wallet, ¿vale? Ponéis vuestra wallet donde queréis recibir el Ethereum y luego ponéis el nombre que le queréis poner a vuestro, pues bueno, a vuestro rig, en mi caso, rigp, pues ya está, corriente. Y ya está, eso es todo, ¿vale? Y le dais a archivo, le dais a guardar, ¿vale? Yo en mi caso lo cierro porque ya está. Vale, una vez que tengáis eso, ya está todo, o sea, ya podéis mirar, ¿vale? Ya lo habéis linkeado con vuestra pool, ¿vale? Y simplemente os tendríais que ir al programa en sí, aquí, y dar doble clic. Una vez que dais doble clic, pues empieza a mirar, ¿vale? Y yo en este caso no lo voy a poner a mirar porque si lo pongo a mirar, lo mismo peta. Porque estoy grabando y estoy mirando y yo haciendo todo a la vez, entonces peta. Muy importante, ¿vale? Una vez que cuando vayáis a mirar, y recomiendo muchísimo, pero muchísimo, no sabéis cuánto, descargar el Afterburner, ¿vale? El Afterburner MSI, ¿vale? Os lo descargáis, que yo ya lo tengo descargado, pero además, tuve un problema de descargarlo con este ordenador, entonces yo lo voy a abrir. No sé si es porque estoy en Kazakistán, pero no me deja. Entonces, bueno, una vez que tengáis el Afterburner, lo ponéis en la pantalla principal porque lo vais a necesitar, lo abrís y aquí es muy importante los settings del overclock. ¿Qué son los settings del overclock? Básicamente, cuando tú estás mirando, lo ideal es gastar poca electricidad y minar mucho. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es bajar el voltaje siempre al mínimo, ¿vale? A 800 y luego el core clock lo vamos a bajar y el memory clock lo vamos a subir. Hay diferentes ajustes, ¿vale? Todo depende de la tarjeta gráfica que tengáis. Eso lo vais a internet y lo podéis ver. Por ejemplo, Life of a Miner, que es un tío que sigo yo americano, yo uso sus settings porque me van muy bien, ¿vale? Pero bueno, tiene aquí, por ejemplo, todos estos settings que os pueden valer para las tarjetas en vídeo y para las tarjetas AMD, que es la que tengo yo, yo tengo una 5600 XT y una 5700, pues tengo 1300 o 1400, yo uso 1400 porque me va mejor y memory 1860. Pues ya está. Yo uso esos ajustes porque me van bien. Podéis ir probando, si veis que os va bien ese estable y no se cae el drift, pues podéis aumentar o podéis bajar. La idea es poner la máxima memoria posible, el mínimo core y luego el voltaje mantenerlo muy bajo para que gaste menos electricidad. Entonces, la memory yo lo pongo en 1260 en mi caso y el core en 1400, pero ya digo, esto depende de cada tarjeta gráfica. Y nada, abrís el programa de minado y una vez que esté minando, lo dejáis ahí encendido para siempre, ¿vale? Porque yo me acuerdo que la primera vez cuando empecé a minar decía, pero yo esto lo dejo encendido 24 horas. Sí, 24 horas, esto no para, ¿vale? Solo para cuando se cae, que se cae a menudo, ¿vale? Entonces, lo importante ahora es esto de la pool, cómo controlamos nuestro minero, cómo vemos que está haciendo, ¿vale? Pues una vez en el minero, en lo que es la pool de minería, la que estamos minando, ponemos nuestra dirección del minero, ¿vale? Que recordad que nuestra dirección la hemos pegado en el programa de minado, ¿no? Para que mine ahí y es la dirección que tenemos aquí de nuestra cartera. Bien, entonces, nos vamos al Ethermail y ponemos nuestra dirección. Una vez que pongamos nuestra dirección, ¿vale? Esto es una dirección antigua, por eso me sale que está pagado, aunque bueno, en cualquier caso no estoy minando porque lo estoy grabando. Nos va a salir nuestro minero, si está minando, lo que nos queda por pagar de Ethereum, es decir, cuánto hemos minado ya y cuánto vamos a minar estimado en un día, en una semana y en un mes, ¿vale? Y luego os va a poner las shares que está recibiendo, es decir, el hash rate que está recibiendo. Esto es la cantidad de shares, o sea, la cantidad de esfuerzo que está haciendo tu tarjeta y lo que vas a recibir el pago, porque todos los pagos dependen de cuánto vienes. En mi caso, por ejemplo, una 5700 hace 53 de hash rate y una 5600 hace alrededor de 40, 42. Todo depende de cuánto la volver coloquéis. La idea no le queda mucho para que no pede. Y bueno, pues aquí te saldrán todas las datas, ¿vale? Toda la data de esto. Y aquí lo importante es que tenemos que ir a settings, ¿vale? En payouts vais a ver todo, cuando recibáis un pago os van a salir los pagos, ¿vale? Aquí me salen a mí los pagos y te sale cómo te los pagan, en qué bloque y todo el rollo. Son simplemente datos, ¿vale? Y lo importante es, tenéis que iros aquí, ¿vale? Tenéis que poner vuestro email, ¿vale? Para que os llegue las notificaciones. Y tenéis que poner el payout mínimo, ahora mismo está en 0.1. Entonces lo tenéis que poner en 0.1. Porque así, cada vez que llegue a 0.1, se os mandará. Porque si no, bueno, en cualquier caso, si tenéis un pool pequeña, o sea, un minero pequeño, se os va a mandar cada X días, porque no se puede hacer diferente. Pero bueno, eso es lo que hay. Y luego, lo importante es que pongáis, send me a mail, si uno de los trabajadores se pone online. Es decir, si el trabajador deja de funcionar, que os envíen un email. Eso es muy importante, ¿vale? Porque si no os envían un email, se os apaga, eso, deja de minar, tú lo has dejado ahí, no te enteras y no está trabajando el ordenador. Entonces es importante tenerlo activado para que cada vez que deje de minar, te avise y te mande un email, ¿vale? Y ya está. Con eso ya salía todo. Ya eso, lo encendéis, lo dejáis a mirar y a generar ingresos pasivos, ¿qué dice? Entonces, espero que os haya servido. Como ya digo, son cuatro tonterías, os voy a dejar los links, pero vamos, son la cantera, el programa de minado y Ethermine, que es a través de lo que lo vais a usar. Yo, otra cosa que os voy a decir, Ethermine, uno, lo podéis usar desde el móvil, pero lo que sí que os recomiendo, desde mi punto de vista me parece que es muy interesante, es que os descarguéis Chromecast, si vais a tener un minero específico como tal de minar. Es decir, el Chromecast es una aplicación que tú puedes usar en el móvil, incluso para controlar otro ordenador, en este caso desde el móvil o desde otro ordenador. Porque si tenéis que ir todo el rato al minero a reiniciarlo, por ejemplo, si ha reinicido hasta afuera de casa, pues hay veces que no lo podéis arreglar, pero hay veces que simplemente entráis, lo cerráis, le dais como a reiniciar, lo volvéis a poner y ya está. Y lo podéis hacer todo desde el móvil sin tener que estar en casa. Ya haré un vídeo específico sobre esto porque a mí me parece muy cómodo, aunque no siempre funciona porque hay veces que el minero simplemente peta y tienes que apagar el ordenador físicamente y volverlo a encender, que es una pena. Y luego hay otros sistemas de minado como puede ser GIVE OS, que se dice, que es un programa específico de minado, un programa entero, me refiero, como el Windows, un sistema operativo. Bueno, haré un vídeo sobre cuándo lo instale porque no lo he instalado nunca, pero bueno, si lo he instalado haré un vídeo. Pero bueno, esto sería el básico para minar, sobre todo si tienes un ordenador por casa que no está haciendo nada, pues mira, le pones esto por la noche y a sacar un dinerillo extra. A mí me ha ido muy bien y ya digo, os he enseñado los programas que a mí me van bien, pero hay 20 millones de opciones diferentes. Si os ha gustado, ya sabéis, like y favoritos y nos vemos a la próxima.